El día de hoy tenemos a nuestros colegas y nuestras colegas de la ley laboral y nos trajeron unos invitados también para que tengamos una buena charla, una conversación positiva y me gustaría bienvenir a la señorita Elvia Velázquez, quien siempre está aquí con nosotros, nosotras, una vez al mes, viene y nos visita. Señorita Elvia, bienvenida al programa una vez más aquí en KBBF. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas del área de Sonoma y el norte de California. Estoy muy entusiasmada en estar aquí no solamente con Jorge, pero también con Mabel Martínez de la oficina de la comisionada laboral y pues como ustedes ya nos han escuchado antes, Jorge y yo somos de la ley laboral y tenemos a otra agencia, la oficina de la comisionada laboral. Este y pues antes que nada quisiera dar un poquito de de advertencia, verdad? Porque como tenemos dos agencias, vamos a estar brincando de una pregunta a otra, hablando un poco sobre nosotros. Y en específico, vamos a estar cubriendo los temas que es de las horas extras de trabajo en relación a los trabajadores agrícolas, incluso las a el robo de sueldo. Y posiblemente si hay suficiente tiempo, un ejemplo de casos reales donde se va a hablar un poco de lo que son las horas de enfermedad o sick leave, como se le dice en inglés, y COVID hours, las horas de COVID. Y entonces ahora este le paso para atrás a ustedes la palabra. No sé si quisiera que me que hable un poquito sobre mí y luego le paso la palabra a Jorge. Yo diría que una vez más es siempre importante cuando ustedes vienen a visitarnos de que la comunidad aprenda quiénes son ustedes y eso vamos a hacer con nuestros y nuestras colegas. Una vez más, usted ha estado con nosotros, nosotros ya varias veces. Jorge ha venido anteriormente, pero cuéntanos un poquito más acerca de eso. Bueno, pues para empezar un poquito sobre mí una vez más, yo soy Elvia Velázquez, soy la especialista de entrenamiento y alcance comunitario con la ley laboral y llegué yo aquí a trabajar con la ley laboral porque tengo una conexión a la comunidad agrícola. Somos una agencia que se enfoca en los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y pues mi papá y el papá de mi papá y muchos familiares míos llegaron a ser campesinos de los 70, 80, 90 hasta los inicios del año 2000. Y pues mi abuelo fue uno de los braceros, él llegó a trabajar acá en estos rumbos y pues sí, me ha interesado la trabajar con la comunidad agrícola y pues ahorita estoy muy a gusto de mi puesto y así es como yo he llegado aquí. Ahora le paso la palabra a Jorge. Hola, yo me llamo Jorge y yo soy un abogado con la ley laboral y lo que hago yo es investigo cargos por prácticas laborales injustas y proceso quejas contra empleadores o sindicatos. Y como Elvia también tengo una conexión con los trabajadores agrícolas, mi abuelo fue parte del programa Bracero y sí, yo estoy localizado acá en Sonoma. Tenemos una oficina aquí en Santa Rosa y sí, así lo paso a Mabel. Buenas tardes, esta es la primera vez que me invitan a esta a esta radio, me da mucho gusto llegar hasta allá, yo les voy a decir estoy en la última parte al sur de California, estoy situada en el centro California, pero así trabajo con la oficina de la comisión de labor ayudando a muchos trabajadores, a muchas personas por todo el estado. No importa dónde nos localicemos, la ley es la misma en todo el estado de California y me da mucho gusto. Mi nombre, como les dije, es Mabel Martínez. Yo también, también, casualmente los tres somos nietos de un bracero de los cuarentas. Mi abuelo llegó aquí al Valle Imperial, aquí, aquí tuvo sus hijos. En realidad hizo su familia en Mexicali, yo nací en Mexicali, vine en los Estados Unidos hasta los 15 años. Aquí terminé mis estudios. Tengo 27 años y medio de experiencia en agricultura porque he trabajado con diferentes agencias de la agricultura y también con empleadores privados que son relacionados con la agricultura. Y aquí con nuestra agencia tengo 14 años y me da mucho gusto, gusto con las preguntas que tengan y poder ayudarles o poder educarlos con lo que nosotros hacemos, lo que hace nuestra división. Definitivamente. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros, nosotras y los radioescuchas para hablar acerca de sus derechos. Una de las cosas que sabemos cuando emigramos a este país es que no sabemos lo que no sabemos, es lo que le digo a la gente. Y en esta situación estamos hablando de los derechos. Me gustaría regresar con usted, señorita Mabel, ¿qué es la oficina de la comisionada laboral? La oficina de la comisionada laboral hace cumplir las leyes de horas y sueldos. También protegemos a los empleados contra represalias. Nosotros también resolvemos casos, pero educamos, educamos al público, educamos al empleador para que haga lo correcto. A veces hay competencia desleal entre los empleadores, unos que sí llevan la ley a cabo como debe de ser, otros que no violan la ley. Entonces, nosotros también, aparte del público, también educamos a todas las personas, a todos los empleadores. Recuerden que el que no sabe cómo puede ejercer algo que no se ha enterado, que no tiene la educación en ello. Y sobre todo, quiero hacer hincapié, que aparte de todo lo que nosotros hacemos cumplir en estas leyes, protegemos a todos los empleados en California. No importa su estatus migratorio, no importa si tienen documentos, no importa si no tienen documentos. Todas las industrias, si usted tiene un tipo de visa H2A, si usted tiene un tipo de visa T, si usted tiene un tipo de visa U, si usted no tiene ningún tipo de visa, también es protegido. En realidad, la mayoría de todas las agencias en el estado de California no requieren que el empleado tenga documentos legales para estar en Estados Unidos. Así como nuestros compañeros de la ley laboral, que es lo mismo. Muchas agencias, como les digo, la mayoría no requieren que usted tenga un estatus migratorio para poder ser protegido por la ley. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente hace California, básicamente su propio país. Hemos llegado al punto de que entendemos que tenemos que proteger al trabajador y la trabajadora sin primero decirle dónde está tu seguro social, dónde están tus papeles. Es acerca de que parece que eres la víctima de algo y tenemos que protegerte. Entonces, es muy buena información ahí. Y ahora que ya tenemos un poco de información acerca de la comisionada laboral, señorita Elvia, ¿qué es la ley laboral, como yo le llamo? Muy bien, pues ahora sí para distinguir, ¿verdad? La ley laboral, ese es como nuestro apodo, pero nuestro nombre más oficial en español es el Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas. Y pues somos nosotros una agencia gubernamental del Estado, igual como la comisionada laboral, y nosotros apoyamos los derechos de los trabajadores agrícolas para que se puedan organizar y puedan ejercer su voz en el trabajo para que puedan pedir mejores condiciones en el trabajo sin el miedo de las represalias. Igual, este también tienen el derecho de los trabajadores agrícolas de afiliarse con una unión o sindicato. Y pues un poquito de cuándo nos establecimos. Nosotros existemos desde 1975, o sea, ya estamos llegando a los 50 años, casi como KBBF, ¿verdad? Que se le está acercando su aniversario. Y pues existemos desde 1975 por el mismo gran esfuerzo y lucha de los trabajadores agrícolas, porque hubo muchos conflictos laborales en los campos de California en la historia, incluyendo las huelgas, los boicots, la violencia contra los trabajadores que alzaban su voz. Y pues con líderes como Dolores Huerta, César Chávez, es como se trajo esta agencia por todo ese esfuerzo y los simpatizantes, aunque también tenían las mismas ideas que César Chávez. Y un poquito más de nuestra agencia es de que somos la única agencia dedicada exclusivamente a la industria agricultura, de agricultura, disculpe, y nuestras oficinas pues están ubicadas en lugares donde hay mucha agricultura, Salinas, Santa Rosa, Oxnard, Visalia, Indio, pero al igual estamos, cubrimos todo el estado de California. Entonces, si no hay una oficina cerca de los radioescuchas, nosotros podemos ir a ellos o podemos comunicarnos de una manera que pues para que seamos accesibles. Y eso es importante una vez más, muchas de las gentes que sufren más de abuso son gentes que trabajan en el área de la agricultura y gentes que trabajan en lugares como restaurantes y todo eso. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta porque estamos hablando de agricultura. ¿Quién se considera un trabajador o una trabajadora agrícola? Para la ley laboral, un trabajador agrícola es una persona que trabaja en el campo, por ejemplo, que están podando, que están rociando los campos, los regadores, los regadores, los que mueven las pipas de agua, los conductores de tractores o de las montacargas, también los que trabajan, los y las que trabajan en las lecherías, cuidando las ovejas, cuidando las abejas, las personas que trabajan en la marihuana, cultivando la marihuana y algunos trabajadores de plantas de empaques en los viveros. Y así como había mencionado nuestra compañera Mabel, bajo nuestra ley con la agencia, nosotros también apoyamos los derechos laborales de los trabajadores que tienen la visa H2A, que pueden estar contratados por hora, por empresa, por contrato, por contratista. Y pues he hablado mucho de lo que es un trabajador agrícola, pero para los radioescuchas que posiblemente están como entre sí y no, como que piensan que a lo mejor sí son o no son, que nos llamen. Nosotros le ayudamos a quitarle esa duda de que si esta ley lo protege o la protege para que pueda ejercer sus derechos en el trabajo. Ah, y una cosa más, nosotros tampoco no preguntamos por el estatus migratorio, no nos importa. Ya, y una vez más vamos a estar proveyendo esos contactos, números de teléfono y todo lo demás en un ratito, pero ahora me gustaría regresar y preguntarle a la comisionada laboral, ¿cuáles son los derechos laborales que tienen trabajadores y trabajadoras agrícolas, sea que tengan documentos o no tengan documentos? Tienen muchos derechos en realidad y son no exclusivamente de los trabajadores del campo o los trabajadores agrícolas, pero tienen derechos a un sueldo mínimo, tienen derechos a recibir horas extras si las trabajaron, periodos de descanso, de lonche, a veces los periodos de descanso, como les dije, tengo muchos años trabajando en el campo, los trabajadores les llaman la breca, la quebrada, el break, el descanso, el de 10 minutos, tienen derecho a tomar su lonche, su periodo de comida, tienen derecho a tener días de enfermedad pagados, en California deben de tener por lo menos 3 días de enfermedad pagados o 24 horas al año, más adelante voy a dar un ejemplo de qué significa eso, tiene derecho a que no se le paguen cheques sin fondos, tiene derecho a recibir un talón de cheque, tiene derecho que si usted se presenta al lugar de trabajo o lo citan como lo hacen en el campo, te citan mañana, nos vemos a esta hora, a esa hora que se le citó, se le tiene que empezar a pagar el tiempo de presentación, tiene derecho que si lo despiden, se le tiene que pagar en el tiempo del despido, también un poquito más adelante, vamos a dar unos ejemplos de cuál es la ley que marca, cuando uno lo despiden o cuando uno renuncia, como les digo, muchos, muchos son los derechos, pero si no los aprendemos, cómo los podemos ejercer, como yo siempre les digo cuando salgo y hablo con la gente, aquí les vamos a dar herramientas para que aprendan a utilizarla, porque desgraciadamente no estamos en cada lugar del estado, no estamos en cada trabajo, para nosotros estar ahí checando que todo esté de acuerdo a la ley, así que en este momento estamos dando esas herramientas, tanto la ley laboral como nosotros, que es la oficina de la comisionada de labor, para que aprendan a utilizar esa herramienta. definitivamente y una vez más, hay tantas compañías que le están robando el tiempo, como usted menciona, a trabajadores, no, no, quédate otros cinco minutos ahorita y ya hay mañana, no te preocupes, te puedes ir cinco minutos antes y eso no funciona y la siguiente semana le roban otros diez minutos y se vuelve un problema gigantesco, simplemente que no sabemos nuestros derechos, típicamente ese es el problema más grande. Ahora, comisionada, nos quedamos con usted por unos momentos aquí, para trabajadores en la industria agrícola, estamos hablando de, la pregunta que tenía yo era, ¿cuáles son los derechos del sueldo? y usted mencionó algunas de esta información, pero no estoy seguro si tiene un poco más de detalles. Claro que sí, tengo más detalles y tiene derecho a un sueldo mínimo, lo que hay que entender que también hay ciertos lugares en el estado de California que tienen ya un, un sueldo mínimo diferente al que es el general, ahí nos tenemos que enterar exactamente, buscar si es, tenemos un sueldo mínimo que es el del estado de California o que es uno especial para nuestra área, pero tenemos derecho, sobre todo, escuché que en el área donde están ustedes, la mayoría de los trabajadores trabajan en la industria agrícola, entonces me imagino que trabajan por pieza, lo que se le llama contrato a destajo, entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo derecho a que me paguen un sueldo mínimo, pero qué tal que hice ciertas cajas y no me alcanzó a salir lo que sale el sueldo mínimo por mis horas que trabajé, entonces que me digan, oh no, es que no salió el contrato, por eso te vamos a pagar nada más esto, no, eso es completamente ilegal, si usted trabajó cinco horas, multiplica esas cinco horas por lo que es su sueldo mínimo y esas cajas que usted hizo o esos paquetes o las piezas como se las paguen, eso tiene que ser igual o más que el sueldo mínimo, sobre todo también el tiempo y medio, el tiempo y medio, el overtime que le llaman, el tiempo y medio se paga, si es una, depende de qué tipo de empleador seamos, hay grandes y hay pequeños, digamos el grande, si yo trabajo para un empleador de 26 o más empleados, mi tiempo y medio o mi overtime se me tiene que pagar después de las 40 horas, y pues de un día, pero si trabajo más, perdón, 40 horas, estoy 40 horas en una semana, ocho horas en un día, perdón, si yo trabajo más de esas ocho horas en un día, se me tiene que pagar tiempo y medio, si yo trabajo más en esa semana de 40 horas, se me tiene que pagar tiempo y medio, en California, el tiempo y medio se rige diario, lo que llegue primero, si puede ser que hoy trabaje 10, mañana trabaje 2, y no llego a las 40 horas, pero si ese día yo trabaje más de ocho, tengo el derecho a recibir tiempo y medio, qué pasa si trabajo por pieza o por contrato, que le llaman, si yo trabajo más de ocho horas con este empleador grande, y es por contrato, mis primeras ocho horas se me tiene que pagar a una tasa de pago, pero cuando ya paso de mis ocho horas, es otra tasa de pago, es a tiempo y medio, aunque sea por contrato, porque estamos hablando que trabajé, ¿qué? Overtime, o tiempo y medio, también por primera vez, en la historia, este año pasado, en el 22, los empleados que trabajan para un empleador mayor de 26 personas, reciben doble sueldo, doble tasa de pago, después de las 12 horas en un día. El séptimo día consecutivo, si nosotros trabajamos siete días consecutivos, estamos hablando que abre nuestra semana, y trabajamos esos siete días sin parar, el séptimo día, las primeras ocho horas son de tiempo y medio, pero después de aquellas ocho horas, si yo trabajé y no descansé esos siete días, son dobles, esto es para empleadores pequeños y empleadores grandes, hablamos de los empleadores grandes, ahora vamos a hablar de los pequeños, los empleadores pequeños se consideran aquellos de 25 o menos personas, entonces este año ha ido una fase de cambio, este año después de las nueve horas en un día, o después de las 50 horas en una semana, es el tiempo y medio, y así como lo expliqué, por pieza, por contrato, lo mismo, después de nueve, mis piezas se me tienen que pagar a tiempo y medio, después de 50, mis piezas se me tienen que pagar a tiempo y medio. Definitivamente, una vez más, toda esta información, por eso yo siempre estoy agradecido, cuando viene la ley laboral, aprendemos algo nuevo, y ahora usted está aquí por primera, pero no última vez, donde vamos a necesitar que siga regresando con la ley laboral, para que siga educándonos, porque tenemos 25 minutos que todavía nos quedan del programa, y yo tengo como 100 preguntas en mi cabeza, que vamos a tener que tal vez cortar de esas 100 a unas pocas esta vez, y de ahí regresar, pero tengo otra pregunta aquí para la comisionada, antes de regresar a platicar con Jorge, un poquito, ¿qué puedo hacer si mi empleador me está pidiendo entonces trabajar? ¿Sabes qué? Ya trabajaste tus 40 horas, y para que no tenga yo que pagar tiempo, overtime, como le llamamos, ¿por qué no usamos un seguro social diferente? Ok, lo único que voy a dejar claro, que esa sería una violación federal, no tenemos jurisdicción sobre violaciones generales, violaciones federales, pero, yo siempre les digo, no lo acepten, usted trabajó esas horas, a usted se le tiene que pagar eso que usted trabajó, entonces no acepte esto, si por algún motivo sucedió, o sucede, agarre el nombre de esa persona que le están poniendo, escríbalo, anótelo, o si le dan un talón de cheque, muchas veces no se lo dan, porque es evidencia que va a dejar el empleador, está bien, le van a dar un cheque, para que lo cambie el nombre de otra persona, tómele una foto, y, venga con nosotros, llámenos, pónganos una, ponga una queja, ¿por qué? Porque, esa cantidad que le están pagando, se lo están pagando con otro nombre, para evitar pagarle tiempo y medio, o tiempo doble, entonces, lo que vamos a hacer es, recobrar, y sancionar, aquel empleador, por no haberle pagado, a usted, el tiempo, que se le debía haber pagado tiempo extra, o tiempo doble, y después buscar nosotros una misma agencia, para referir a esta persona, que está cometiendo, esas violaciones, federales. Definitivamente, es importante, de que la gente sepa, sus derechos, una vez más, y como digo, esta es la primera, de múltiples visitas, que vamos a tener con ustedes, porque aquí ya van a empezar, esto de la, de la pizca, en más o menos un mes, en nuestra área, y la gente necesita, escuchar algunas de estas cosas, frecuentemente, para que así sepan, oh, yo lo escuché, lo dijo la comisionada laboral, entonces, voy a llamar, para preguntar, entonces eso es importante, otra pregunta, que estaba pensando, en lo que usted estaba haciendo, esto es, qué puedo hacer, si, cuando estaba hablando usted, acerca de esto, de cajas, y de pronto me están contando, las cajas, que se están robando, vamos a decir, el número de cajas, dicen, no, tú nada más hiciste estas, para que no nos paguen, qué hago, cómo le hago, cómo lo reporto, tal vez. Ok, es bien importante, sobre todo, cuando siempre, siempre tratar de tomar notas, yo siempre les digo, compren una libretita, donde pueda apuntar, ahora los teléfonos inteligentes, tienen para notitas, ya ve, ahora todo, hay mucha gente útil, la mayoría utilizan teléfonos inteligentes, entonces, anote, anote, su número de cajas, qué va haciendo, anote, cuántas piezas, por qué, qué va a pasar, me dan, ok, aquí está tu ticket, hiciste 100, y usted le dice, pero es que yo hice 150, entonces, lo primero que puede hacer, está bien, vamos con el que está anotando, o vamos con nuestro patrón, y le, y le decimos, sabes qué, creo que se cometió un error, aquí tengo apuntada, yo hice tantas de la, primer grado, segundo grado, de tanto, de tal bolsa, y, yo hice 150 piezas, y me están, nada más apuntando 100, si el patrón no quiere corregir ese error, porque, pues, en realidad, ya es una, una treta que llevan ya todos dentro de, de, de ahí, en, en la compañía, entonces, usted tiene eso apuntado, ¿qué es? ¿por qué es tan importante tenerlo apuntado? Yo, llamo, o voy y me meto, hasta en, en línea, o pido mi forma, para hacer un reclamo de sueldos, y yo, tengo documentado, cuántas cajas hice, y sin embargo, aquí en este, en este, en este cheque, me están pagando 100, cuando yo hice 150, y sé qué tipo de cajas son, entonces, es bien importante, porque cuando no hay documentación, para comprobar aquella violación, la, cuando nosotros apuntamos, tenemos todo documentado, es algo tan importante para nosotros, cuando llevamos a cabo, cuando se está procesando ese tipo de reclamos. Definitivamente, yo siempre le digo a la gente, lo que usted dice, que yo lo aprendí, de una persona que trabajaba para la, California Rural Legal Assistance, y siempre decía, agarre esa librerita, porque te cabe en la bolsa de la, de la camisa, y siempre la puedes estar cargando, toma notas, a qué horas empezaste, a qué horas terminaste, a dónde empezaste, todo ese tipo de, de cosa, para que así, la gente supiera, mantuviera los récords, como usted menciona, entonces, ese es muy buen recordatorio. Ahora, moviéndonos con el abogado, Jorge López Espindola, díganos, abogado, qué ejemplos tiene usted, para nosotros, nosotras, el día de hoy, porque sabemos que ustedes están, todo el tiempo, involucrado en estos casos. Sí, como la comisionadora laboral, estaba explicando, cómo asegurarse, de que las cajas, se cuenten correctamente, tuve un caso, el año pasado, en Oxnard, que se trataba de fresas, y era durante la temporada, de la cosecha, y los trabajadores, eran pagados, por contracto, básicamente, por cuántas cajas, pueden llenar, de fresas. Bueno, unos trabajadores, empezaron a hablar, entre ellos, porque creían, que el mayodormo, no estaba contando, bien, las cajas, de los trabajadores, así, que empezaron, a contar las cajas, y le dieron, y tomaron notas, los escribieron, en un papel, cada día, cuántas cajas, pudieron llenar, ese día. Sí, cuando recibieron, su cheque, al fin de la semana, el grupo de trabajadores, notó, que la cantidad, de cajas, que llenaban, no estaba, sumando, correctamente, con el mayodormo, así, que, colectivamente, hablaron, y exigieron, que el mayodormo, les pagara, por las cajas, que faltaban, el mayodormo, negó, haber, actuado, mal, por, lo que los trabajadores, se declararon, en parro, se, pidió, a los trabajadores, que, se, se fueran, del trabajo, porque, los trabajadores, ya, a ese momento, decidieron, de no, continuar a trabajar, hasta que, le regresaran, el dinero, de las cajas, que, que, que faltaban, el grupo, de los trabajadores, buscó, la ayuda, de una organización, en Oxnard, una organización local, que, los dije, que, los mandaron, a nosotros, y nosotros, ellos, metieron, archivaron, un, un, un cargo, y nosotros, investigamos, y durante, nuestra investigación, el propietario, el, el dueño, de la compañía, quería, resolver el cargo, y como parte, del acuerdo, el dueño, decidió, apagar, a los, cuatro trabajadores, que hablaron, a quienes, les pidió, que dejaran, sus, sus trabajos, además, dado, que los trabajadores, reciban, sus salarios, de las cajas, que no, recibieron, pago, también, pudieron, recibir, una asistencia, del, de la ley, de la comisionadora, laboral, donde pudieron, meter una queja, de los salarios, y creo que ahorita, tienen una queja, contra la, contra la empresa, buscando, todos los remedios, completos, que ofrece, la comisionadora, laboral. Y es importante, de que entendamos, algo, que ustedes, siempre nos han dicho, puedes tener un caso, con la ley laboral, y puedes tener un caso, con otras, agencias, y eso, es importante, gracias, por esa información, abogado, comisionada laboral, si nos pudiera, dar un ejemplo, involucrando, a trabajadores, agrícolas, muchos ejemplos, tenemos nosotros, con trabajadores, agrícolas, también, de robo, de sueldo, no, no quiero darles, un ejemplo, específicamente, de una compañía, pero quiero darles, ejemplos, de robos, de sueldos, que suceden, por ejemplo, otro robo, de sueldo, sería, no pagarles, las horas de enfermedad, porque recuerden, como les dije, cada trabajador, en California, tiene derecho, a tres días, o 24 horas, de enfermedad, y ese sería, un ejemplo, de robo, de sueldo, también, como, que sucede, cuando no nos dan, las horas de enfermedad, que significan, tres días, y 24 horas, no significa, que cada persona, siempre va a tener, tres días, de ocho horas, todas las personas, pueden tener, como dijimos, puede trabajar, hasta nueve horas, en un día, y, a, 50 horas, por semana, que, que quiere decir, mi día es de, nueve horas, entonces, tres días, que yo, puedo recibir, de días de enfermedad, son tres días, de nueve horas, eso significa, la intención, de esta ley, es que la persona, no pierda, su día de trabajo, lo que iba a trabajar, si iba a trabajar, nueve horas, que nueve horas, se le pague, eso significa, tres días, o 24 horas, también, que se pueden acumular, también quiero hablar, del tiempo, cuando los citan, si los citan, al, al campo, a las seis de la mañana, y les dicen, no, pues es que, ahorita, la máquina, no sirve, todavía, este, y les empiezan a pagar, a las ocho de la mañana, no, a la hora que lo citan, a la hora que le pagan, suena mal, pero yo siempre digo, chivo brincado, chivo pagado, ¿verdad? Son los nuestros dichos mexicanos, y también, o sea, si a usted, lo mandan a su casa, porque no hay trabajo, es tiempo de reporte, y, algo bien importante, que no quiero que se me pase, que también fue, puede considerar, porque son sueldos, se puede considerar, como robo de sueldo, las horas de COVID, las horas de COVID del 2020, las horas de COVID del 2021, las horas de COVID del 2022, todavía, se pueden recuperar, si a usted, no se las pagaron, y califica, para recibirlas, comuníquese con nosotros, porque nosotros, le podemos ayudar, a recuperar esas horas, que no fueron pagadas. Y eso es también, una vez más, súper importante, ¿cuántas personas, que hacen trabajo, agrícola, se van enfermas, al trabajo, porque no saben, que tienen, estos tres días, de los cuales, usted está hablando, por eso una vez más, vamos a tener que traerla, de regreso al programa, múltiples veces, porque la gente, necesita escuchar, este tipo de información, frecuentemente, entonces estoy agradecido, que la ley laboral, la trajo aquí, a visitarnos, el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa? Porque, una de las realidades, comisionada, es que, el trabajador, la trabajadora, tiene miedo, ¿qué, qué, qué le puede decir usted, para que ellos, ellas sepan, que van a ser protegidos, tal vez son indocumentados, indocumentadas, y dicen, no, pero es una agencia, gubernamental, ¿qué les dice usted, directamente? no tengan miedo, no tengan miedo, aquí estamos, para protegerlos, aparte, que hay muchas leyes, de protección, el patrón, no puede tomar, represalias, contra ustedes, que son unas represalias, es que usted, pida un derecho, y que, y que hagan, algo, en contra de usted, o que le corten las horas, que lo despidan, que le cambien el horario, que lo estén acosando, no pueden hacerlo, no deben, es una violación a la ley, usted tiene sus derechos, como les digo, ya saben, estamos dando estas herramientas, las estamos repartiendo, por todo el estado de California, para que todos los empleados, aprendan a utilizarlas, es como un desarmador, que les estamos enseñando, a cómo utilizarlo, para apretar un tornillo, es un ejemplo, que les puedo dar, pero no tengan miedo, aquí estamos nosotros, tanto nosotros, la ley laboral, y muchas otras agencias, más que los protegen, posiblemente no sea, a veces, un caso para nosotros, pero nosotros, nos referimos, a la agencia, que tiene jurisdicción, sobre su caso, así que, no se detenga, usted tiene derechos, no importa, su estatus migratorio, como les dije, usted levante la voz, para que se lleve a cabo, la ley, y lo protejan, se está protegido, eso les diría, no tengan miedo. Y entonces, en esa situación, comisionada, a qué número, pueden llamar, o cómo le pueden poner, en el proceso, empezar el proceso, para meter alguna queja, ¿dónde pueden ir? Claro que sí, tenemos una campaña, desde el 2014, que se llama, robo de sueldo, es un crimen, lo voy a repetir, porque es, la página web, donde tiene, toda la información, acerca, de los tipos, de reclamos, que usted puede poner, a cuando le roban, su sueldo, cuando toman, represalias contra usted, o si quiere hacer, un reporte, de violación, de la ley, robo, de sueldo, es, un crimen, punto, com, fácil, fácil de entender, fácil de recordar, tenemos, un número de teléfono, que usted puede llamar, por todo el estado, contestan, ocho, tres, tres, cinco, dos, seis, cuatro, seis, tres, seis, si puede repetir, el número de teléfono, claro que sí, lo repito, ocho, tres, tres, cinco, dos, seis, cuatro, seis, tres, seis, en línea, robo, de sueldo, es, un, crimen, punto, com, fácil de recordar, definitivamente, muchas gracias, entonces, es importante, aprendan ahí, en esa página web, acerca de sus derechos, y una vez más, si quiere empezar un caso, puede llamar al, ocho, tres, tres, cinco, veintiséis, cuarenta y seis, treinta y seis, se les hicieron bien fácil, ocho, tres, tres, cinco, veintiséis, cuarenta y seis, treinta y seis, gracias, comisionada, ahora, abogado Jorge, a dónde puedo llamar, porque ustedes hacen lo mismo, si el caso no es para ustedes, ustedes le recomiendan, o le dan la información de otra agencia, a dónde puedo llamar, si quiero platicar ahí, con la ley laboral, y ver si tengo un caso, si en realidad, pertenece a ustedes, o dónde tengo que ir. Sí, Rafael, nos pueden llamar al número 1-800-449-3699, y lo digo otra vez, 1-800-449-3699, ahí nos pueden llamar, nuestros servicios son completamente gratis, y como la comisión laboral, no pedimos su estatus migratorio, también tenemos, ofrecemos otros idiomas, si hablan español, o mixteco, o otro tipo de idioma, ofrecemos ese servicio, y como le dije, tenemos una oficina en Santa Rosa, si quieren hablar con alguien en persona, como yo, o como otros compañeros que trabajan en esa oficina, ahí puede venir, nuestra dirección es, 606 Hillsburg Avenue, en Santa Rosa, y el número de esa oficina, es 707-527-3256, ahí también igual nos puede llamar, a ver si tienen, si hay un caso, o si solo quieren saber los derechos, qué puedes hacer en el campo, si me están tratando bien, y si vemos que, oh, tienen un caso, pero no es con nuestra oficina, es más con Mabel, ahí te podemos ayudar a mandar a Mabel, o si tienen otro problema, también te podemos mandar a CalOSHA, donde, si las condiciones no están bien. Definitivamente, y una vez más, es lo bonito de estas agencias, organizaciones como las de ustedes, donde siempre ustedes nos están dirigiendo a diferentes organizaciones, de ustedes, la ley laboral, siempre ustedes traen a alguien nuevo o nueva, para que provee más información, entonces queremos recordarle a la comunidad, que ustedes pueden comunicarse con la ley laboral, al 1-800-449-3699, 1-800-449-3699, y están localizados, localizadas aquí en Santa Rosa, en el 606 Hillsburg Avenida, en la ciudad de Santa Rosa, donde también pueden llamar, al 707-527-3256, 707-527-3256, y tenemos cuatro minutos aquí, para despedirnos, abogado, algún último comentario, de parte de la ley laboral? Sí, solo para explicarles un poco, o para recordar a todos los, que están escuchando hoy, en esta tarde, desde la ley laboral, nuestra agencia, protegemos a los trabajadores agrícolas, los trabajadores que quieren, o que están hablando colectamente, para cambiar un tipo de condiciones del trabajo, y ya hay represalias, el maillodormo, cambia al trabajador a otro lugar, les dan menos horas, los están tratando, diferente, porque altaron su voz, ahí es donde nosotros venimos, porque nuestra ley, dice, básicamente, que no debe de haber represalias, si hay un trabajador, agrícola, que quiere cambiar, un tipo de condición, en el trabajo, para un último comentario, es, que, este lunes, vamos a tener una conferencia, de, de prensa, a las cuatro y media, de la tarde, en Hillsburg Plaza, y, con North Bay Jobs with Justice, es una organización, aquí en Sonoma, donde vamos a compartir, con la comunidad, una gran victoria, para los, para un grupo de trabajadores agrícolas, que ganaron, alrededor de, 300 mil dólares, en un acuerdo, que en nuestra oficina, pudimos hacer, con un, con una compañía. Que inviten los tacos, entonces, no, de muchas gracias, eso es lo que debe de suceder, se tiene que hacer viral, esos tipos, como dice la gente, esos tipos de casos, donde se gana, y la gente, no tiene que ser víctima, comisionada, algún último comentario, antes de que nos vayamos. Primero que nada, muchas gracias, por invitarme, este, claro que estoy dispuesta, en el momento que ustedes gusten, puedo, seguir dándoles, información, educación, nada más, para recordarles, que también estamos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos, California Labor Commissioner, en Twitter, arroba, K, Labor Commission, y en Instagram, California, guión bajo, D, I, R, y nada más, de nuevo, a los radioescuchas, y a ustedes, muchas gracias, por invitarme. definitivamente, gracias, a la comisionada, Mabel Martínez, por estar aquí, con nosotros, nosotras, a la señorita, Elvia Velásquez, que siempre nos trae, buenas personas, para que nos eduquen, obviamente, al abogado, Jorge, López Espindola, quien, fue una de las personas, que, con la señorita, Elvia, y otras, que tuvimos este diálogo, y decimos, ya en vez de venir, una vez al año, hay que hacerlo, frecuentemente, la gente necesita, saber sus, sus derechos, y, antes teníamos, un volante, ahora ya vamos a tener, nuevos volantes, aquí, para proporcionar, a la comunidad, una vez más, empiecen a verlos, en el canal de YouTube, lo van a poder ver, en Facebook, Instagram, y otros lugares, la ley laboral, está aquí, para, una vez más, apoyar, a la comunidad, entonces, gracias, una vez más, a todos y todas ustedes, por todo el trabajo, que hacen diariamente, para la gente, que en realidad, lo necesita, gracias, a señorita Elvia, a comisionada Mabel, y abogado Jorge, buenas tardes, muchas gracias, buenas noches, gracias, buenas noches,